En la casa de Dios Hay libertad En la casa de Dios Aleluya Es bueno estar en la casa del Señor En esta mañana, amén Vamos todos de pie en esta mañana Porque sabemos que servimos Un Dios que es todopoderoso, amén Él es todopoderoso Y podemos andar en la victoria De Dios, amén Tenemos libertad en esta mañana Vamos a declararlo en esta mañana Tenemos libertad Hay poder en el nombre de Jesús Amén Nombre Sobre todo Nombre Reinarás por siempre Siempre igual Y tratale Cristo Sobre todo Nombre Reinarás por siempre Siempre igual Y tratale Nombre no hay Más grande Nombre no hay Más fuerte Más fuerte Renovar Por siempre Que salve Exaltale Donde no hay Que salve Donde no hay Que salve Donde no hay Precioso Ven Exaltale Saltamos en nombre Sobre todo Nombre Sobre todo Nombre Aleluya Siempre Siempre igual Siempre igual Y tratale Y listo Sobre todo Donde Reinarás por siempre Siempre igual Y tratale Donde no hay Donde no hay Más grande Donde no hay Más fuerte Donde no hay Por siempre Ven Exaltale Donde no hay Que salve Donde no hay Que salve Donde no hay Precioso Donde no hay Exaltale Aleluya Te adoramos Te proclamamos Como Rey de Reyes Señor En el cielo Y en la tierra Te proclaremos Que eres Rey de Reyes Y en el cielo Y en la tierra Te proclamaré En el cielo Y en la tierra Te proclamaré En el cielo En el cielo Y en la tierra Te proclamaré En el cielo Y en el cielo Y en la tierra Te proclamaré Te proclamaré Donde no hay Que salve Donde no hay Que salve Donde no hay Precioso Exaltale Una vez más Donde no hay Que salve Donde no hay Más fuerte Donde no hay Por siempre Donde no hay Eclatale Donde no hay Que salve Donde no hay Que salve Donde no hay Precioso Eclatale Aleluya Gracias Señor Eres Rey de Reyes Vamos todos juntos Siguiendo Declarando que eres Rey de Reyes Señores, señores Dios nos sana Dios nos salva Señor Rey de Reyes Te adoramos Tu grandeza Proclamamos Rey de Reyes Soberano Tu victoria Celebramos Eres Jesús El que dio vida A nuestro corazón Eres Jesús Digno de recibir Toda adoración Rey de Reyes Te exaltamos Poderos Y la majestad Eres el camino Y la verdad Rey de Reyes Te exaltamos Poderos Y la majestad Eres el camino Y la verdad Aleluya Rey de Reyes Reyes Rey de Reyes Rey de Reyes Te adoramos Tu grandeza Proclamamos Rey de Reyes Soberano Soberano Tu victoria Celebramos Eres Jesús El que dio vida A nuestro corazón Eres Jesús Digno de recibir Toda adoración Rey de Reyes Rey de Reyes Te exaltamos Poderos Y la majestad Eres el camino Y la verdad Rey de Reyes Te exaltamos Tu majestad Eres principio Y eres final Y para siempre Tu reina Nadie jamás Se podrá Igualar A tu poderío En tu majestad Eres principio Y eres final Y para siempre Tu reina Nadie jamás Se podrá Igualar A tu poderío En tu majestad Eres principio Y eres final Y para siempre Te reina Baby Rey de Reyes Te exaltamos Poderos Eres majestad Eres el camino Y la verdad Oh Baby Rey de Reyes Te exaltamos Poderos Y en tu majestad Eres el camino Y la verdad No es paz Oh Rey de Reyes Te exaltamos Poderos Y en tu majestad Eres el camino Y la verdad Una vez más Aleluya, un aplauso pero fuerte al Señor Aleluya Lanzamos en tu presencia Oh Dios Tu iglesia clama hoy Abre los cielos Señor Abre los cielos En tu presencia Lanzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando en esta oración Haz de nuestro ser tu morada Tu y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas frías Gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas frías gloria Oh Dios En tu presencia dotamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando en esta oración, hace nuestro ser tu morada, tu y yo somos tu iglesia, clama hoy, abre los cielos con tu Dios. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, tía y gloria, tu y yo se clama hoy, abre los cielos con tu Dios. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, tía y gloria. Tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey, sobre la creación. Tú eres Rey, una vez más. Tú eres Rey, tu y yo se clama hoy, abre los cielos con tu poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, tía y gloria. Tu iglesia, tu y yo se clama hoy, abre los cielos con tu poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, tía y gloria. Un aplauso al Señor. Bienvenidos hermanos a la casa de Jehová. Qué bonito es estar en su presencia, ¿verdad? Y alabarle. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a aquellos que nos escuchan por las redes sociales. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Yo voy a estar orando por las peticiones, mis hermanos. Ahorita que escuchaba los cantos, ¿verdad? Qué hermoso es entrar a la presencia del Señor, alabarle, ¿verdad? Voy a leer en Salmo 42. Yo sé que lo conocen mucho. Ahorita que ellos cantaban, hermanos. Yo solamente iba a leer el versículo 5. Pero en el 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. ¿Verdad? El salmista, no somos nosotros, pero él, hermanos. Así ahorita que yo, adorábamos al Señor, ¿verdad? Con ese gozo, oímos los cantos y brincamos. Y bueno, yo brinco. Los que brincamos, saltamos. Y hay un gozo dentro de nosotros. Pero luego si leemos el 5, se hace la pregunta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Verdad, hermanos? Aún que llegamos, llegamos y cantamos al Señor esos cantos, ¿verdad? De gozo, de gozo, de venir y entrar en la presencia del Señor. Pero aún en nuestros corazones estamos abatidos, ¿verdad? Estamos preocupados, hermanos. Estamos afanados. ¿Por qué voy a hacer ahorita que salga? Dejé la olla prendida. Ay, se me olvidó apagarla. La apagué, no lo apagué. ¿Qué voy a comer? ¿Verdad? Todo eso podemos entrar y recordar cuando ahorita esos dos cantos de gozo, de alegría. Venían a nosotros, pero luego viene la mente y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Verdad? Porque hay preocupación en nosotros. Y no podemos entrar completamente a la presencia del Señor. A recibir lo que Él tiene por medio del mensaje, por medio de las alabanzas, ¿verdad? Hermanos, ahí donde usted está, hermano. Agarre la mano de su hermano, del que está, de aquí está al lado. Y vamos a orar. Yo sé que cada uno tenemos una petición en nuestro corazón, ¿verdad? Si usted se la quiere hacer saber a la persona de enseguida, hágasela saber, hermanos. Hemos venido a la casa del Señor porque tenemos algo que nos aflige en el corazón. Algo que nos aflige mucho. Yo, con respeto a mis hermanas, nuestra hermana Marisela, Maricruz, Amanda, Felipa, que no está aquí. Hermanos, ellos acaban de perder a su abuelita que está en México. Tenía, creo que 90 años, ¿verdad? Su abuelita, hermanos. Vamos a unirnos en oración, a interceder por ellos. Que el Señor es el que traiga consuelo, ¿verdad? Y hay muchas otras peticiones, hermanos, que hay. Vamos a orar juntos y clamar que el Señor, que el Señor va a hacer la obra. Que sea su voluntad en las manos de Él. Padre bendito, venemos delante de tu presencia, Señor, Padre Santo. Entregándote toda aflicción, Señor, toda preocupación, Padre bendito. Creyendo, Señor, completamente en nuestro corazón, Señor. Que tú eres el que trae salvación primeramente a nuestras vidas, a nuestras familias, Señor, Padre. Que tú eres el que quitas toda preocupación, Señor, que está batiendo nuestro corazón, Padre Santo. Padre bendito, Señor, tu palabra dice que no estemos afanosos por nada, Señor, Padre Santo. Padre bendito, Señor, porque sabemos que le servimos a un Dios poderoso. A un Dios, Señor, que derriba todo gigante, Señor, Padre. Sea financiero, sea Señor de sanidad, Padre bendito, Señor, Padre Santo, Señor. Padre, porque tú eres nuestro consolador, Padre. Padre bendito, tú mandaste, Señor, aquí con nosotros tu Espíritu Santo, Señor, Padre bendito. Para que nos consolara en medio de la tristeza, Señor, Padre Santo. Oh, Padre bendito, que nos levantemos, Señor, Padre. Con poder, Señor, con gloria, Señor, Padre. Para predicar, Señor, Padre. Las buenas nuevas a aquel que no te conoce, Señor. Te pedimos por este servicio, Padre Santo. Por nuestro pastor, Señor, Padre, que tú lo uses de una manera especial, Señor. Para traer tu palabra, Señor. Oh, bendito Jehová, hemos creído, Padre, en nuestro corazón, Señor. Padre, que tú hagas la obra, Señor, Padre. En tu tiempo, Señor, Padre Santo. Oh, bendito Señor Jehová. Oh, Padre, te lo pedimos, Señor, Padre. Bendito Señor, en tu nombre precioso. Oh, bendito Jehová, Señor, Padre. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gloria a Dios, amén. Un aplauso fuerte. Fuerte, 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 amén. Gloria a Dios. Antes de que se sienten, ¿por qué no salen de donde están y saluden a un hermano? Dígale, qué bueno verte en la casa del Señor. Salga a personas que a lo mejor no hemos conocido, no lo han conocido. Aquellos que nos están viendo por medio de redes de comunicación, gracias por estar con nosotros en este día. Y quiero decirles de que se preparen para lo que Dios tiene para usted en este día. Dios ha sido tan bueno con nosotros, amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar ya cuando termine de tomar su café y sus donas. Hay unos que comienzan a, no se han visto toda la semana y comienzan a platicar de los mil novecientos cuarenta y cinco. Gloria a Dios. Pero qué bonito venir a la casa del Señor. Amén. Antes de recibir nuestras ofrendas, quiero nomás traerles unos anuncios muy importantes. Yo le voy a pedir al hermano Livo, como la hermana Veronica, que pasen para aquí enfrente. Ellos tienen unos anuncios con nosotros, pero también el domingo que viene, hermanos, tenemos el domingo SBGMC, que dice Boys and Girls Missionary Challenge, que quiere decir que nuestros niños también dan a misiones. Y ayer tuvimos el banquete de BGMC en Andrews, estuvimos en un adiestramiento ahí. Y nuestra iglesia, hay unos que dieron más de dos mil dólares. Fíjese que la iglesia donde Matthew, pastorea Matthew y Mary, pastorean, ellos recibieron, ellos subieron de un porcentaje de cien sesenta de edad del año pasado a este año. Y a la iglesita ellos están siendo, y nuestra meta de nuestros niños es darle más de dos mil quinientos este año para BGMC. El domingo que viene, el domingo que viene, vamos a dar a BGMC, traiga cinco dólares, yo le voy a pedir que traiga esos cinco dólares. La cosa de nosotros es que nunca nosotros pagamos entrando a la iglesia, sino pagamos saliendo. Amén. Y la quiero decir que misiones es muy importante, ¿por qué? Porque misiones ayuda a, no nomás a esta iglesia, pero a otras personas y de muchas cosas. El BGMC trae, Oré esta mañana, va a ser muy difícil para mí, literature, para todos los misioneros y nosotros queremos ser parte de ello. So, ore, busque del Señor, les estoy dando un reto para que vengan listos para dar a BGMC. Amén. Y este año queremos ayudar a nuestros niños de alcanzar esa meta de dos mil quinientos para dar para BGMC. Y también quiero nomás decirle que este viernes hay un aniversario. Life Church va a cumplir 38 años de aniversario, esta iglesia. Amén. Gloria a Dios, somos jóvenes. Y yo y mi esposa, yo y mi esposa, el viernes también, vamos a cumplir 22 años de estar de pastores de esta iglesia este viernes. Amén. Y oren por ella. Oren por ella. Ella no puede andar, se le infectó su pie y la tiene muy hinchada. No sabemos si le picó algo, lo que sea, pero oren por ella. Por eso ella no está aquí en esta mañana. Y quiero también decirles de que el lunes del 19, en un lunes, que tenemos las oraciones, lo vamos a juntar porque tenemos unos misioneros que van a estar con nosotros. Dan y Joy West, que ellos vienen de, ellos conocen el español, pero es de Portugal. Ellos van para allá y yo quiero tener un servicio muy especial porque ellos ya van para allá y quieren estar con nosotros. Y también quiero anunciarles de, bueno, yo sé que tienen anuncios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Nada más quiero recordarles, hermanas, hoy esta tarde, a las 5 de la tarde, tenemos el Día Nacional de las Hermanas. Yo quiero invitar, hermana, cada una de ustedes. Yo les hago la invitación, que estén con nosotros, que vengan a pasar un tiempo con el Señor y tener un buen tiempo entre las hermanas, ¿verdad? Dios tiene algo para nosotros. Dios tiene una palabra, hermanas, que tú te vas a gozar en esta tarde. Dios me las bendiga, hermanas, las esperamos. Hola, mi nombre es Verónica Gámez y soy directora del Ministerio de Femenil en Inglés. And I know most of us, ladies, we are busy, we have a busy life, we have work, we have children or grandchildren. Hermanas, yo sé que muchas de nosotros estamos ocupadas, tenemos ocupaciones, trabajos, cosas que hacer con nuestros hijos y todo eso. And this morning, I want to first present to you a video. Primeramente, esta mañana te quiero presentar un 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 video. Hola, ¿verdad? I can feel my heart beating inside. Yeah, it's like a new day. Woke up to hear... So this is going to be our women's retreat for 2018 and it's going to be at Solid Rock Camp in Eastland, Texas and it's going to be August 23rd through the 25th The registration fee is $130 but if you pay $20 today we will reserve a spot for you And we are giving you a chance to make payments to the women here today after service And our deadline for that is going to be on July 1st So ladies and gentlemen If you are interested please meet us at the registration table after service today and we will sign you up and we will give you a flyer as well If you are interested we will be there in a table and we will give you all the information Thank you Thank you Amen Amen In this in this morning queremos receive nuestras ofrendas ojala que se prepare quisiera leerle to the tomas una una escritura en Mateo capítulo 25 si va conmigo allí Mateo 25 y siempre hablamos sobre la parábola de los talentos pero quiero hacer énfasis de una persona vemos que a uno se le dio 5 a uno se le dio 4 a uno se le dio 1 pero quiero enfocarme el que se le dio 1 y yo quiero que ponga atención hermano porque muy importante de que todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros me oyó todo lo que tenemos no es de nosotros usted ha trabajado por ello pero Dios le ha dado su trabajo usted tiene usted va a trabajar pero Dios le ha dado la fuerza la fortaleza para que vaya a trabajar y todo lo que usted tiene todo, todo, todo es de Dios y mire lo que dice la palabra del Señor lo que dice en el versículo 25 en el capítulo 25 el versículo 18 dice pero el que había recibido uno fue y acabó acabó en la tierra y escondió el dinero de su Señor después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo Señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel hoy lo que le dice la recompensa sobre mucho te pondré entre entra en el gozo de tu Señor luego también el que había recibido los dos talentos dijo Señor dos talentos me entregaste y aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos el Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor pero miren lo que pasa la situación comienza a cambiar totalmente pero llegando también el que había recibido un talento dijo Señor te conocía que eres un hombre duro ahora comienza a hacer excusas ¿cuántos saben que cuando aquella persona no hace lo que debe de hacer siempre tiene excusas los demás lo hicieron tuvieron el mismo tiempo tuvieron la misma instrucciones pero el que no hace las cosas siempre tiene excusa el que no hace su trabajo cuando lo mandaban para la casa que hicieran trabajo de la escuela y no hicían siempre hacíamos excusas que el perro se comió el trabajo que iba a hacer amén y luego dice aquí dice conocía que eres hombre duro y ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste pero lo cual tuve miedo y fui escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo respondió su Señor le dijo siervo malo y negra gente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debéis haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses hoy lo que le dice te di lo que es mío y ahora tú me fueras dado lo que es mío con interés y luego dice quitarle pues el talento y darlo a quien tiene diez talentos porque el que tiene le será dado y tendrá más y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado wow está fuerte eso sabe lo que dice la excusa era porque tú eres un hombre duro eres malo tú y le dice no, 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 no tú eres el que eres malo tú eres aquel que es la persona perezosa porque todo lo que yo te ha dado no era tuyo era mío y lo que tú hiciste no lo invertiste no hiciste nada y la cosa es esto que él no lo no lo gastó no lo malgastó no lo abusó no lo dio no lo invirtió no hizo nada con ello el error fue que lo escondió y la cosa es de que todo lo que nosotros tenemos no más dinero hermano pero todo nuestro talento hay personas aquí que deben estar involucrados en las cosas del Señor y no están involucrados ustedes tienen talentos ustedes pueden cantar ustedes pueden enseñar ustedes pueden servir ustedes pueden cocinar ustedes pueden hacer algo en la obra del Señor y no lo hacen están escondiendo ese talento y sabe lo que dice todo ese talento los dones todo lo que es del Señor nos ha dado y luego dice cuando él viene él va a querer que hiciste con lo que te di y uno va a decir no pues es que tú quieres más de no 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 lo que tú tienes es mío porque te quejas que bonito es que nos da verdad entonces dice yo vengo para que tú me des si quieres lo fueras puesto lo que te di en el banco para tener interés pero no necesitas nada sabe que dame lo que tienes quite lo que tiene todo lo que tienes se lo va a quitar y dárselo a aquel que puede saber cómo invertir y lo poco que podemos nosotros invertir hay recompensa preciosa y yo quiero ser yo quiero ser una persona de que no tener excusa sino ser una persona que voy a dar porque Dios no nos quita nomás para quitarnos él nos quita lo que es de él para bendecirnos que que plan es eso gloria a Dios si estuviera si el banco le dijera si usted recibiera una carta del banco y dijera mira hoy este día estamos dando dinero gratis vénganse al banco y pónganse en la fila y aquí le vamos a dar diez mil dólares a toda persona que viene gratis pero hay una cosa que queremos que haga tome esos diez mil dólares y va a invertirlo para hacer más y cuando vayas a invertirlo te vamos a dar a ti un I have that word a percentage porcentaje que bonito es igual lo que Dios quería hacer y quiero darle este reto no sea como aquel insensato aquella persona perezosa aquella persona que no quiso hacer nada con lo que Dios yo si lo que Dios me pide yo voy a dar y quiero darle este testimonio más rápidamente hace yo no sé cuántos de ustedes yo fui bendecido con el carro de un lacrosse que me dieron los hermanos Javira ellos fueron una bendición para mí hace años pasado y me dieron un dos mil días y dijeron hermano queremos bendecirlo wow yo no sabía que era tan bonito ese carro el año pasado yo tenía ese carro y le dije al señor mi 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 sister-in-law mi cuñada thank you mi cuñada necesitaba un carro que ya es la hermana de mi mi esposa por una edad ya más grande y ella necesitaba carro por mucho tiempo ella vive en Denver no tenía carro y yo mi esposa sentimos de darle ese carro de sembrar un carro tan precioso wow I mean leather todo fue una bendición para mí el señor dijo vamos que le diéramos el carro entonces lo llevamos para Denver se la dimos y ella no podía creerlo un lacrosse un Buick bien bonito leather todo eso entonces yo comencé a orar dije señor yo necesito carro mi esposa tiene yo andaba en bicicleta no no se crea y fíjese hermano de que orando yo le dije al señor desde el verano yo le dije señor yo quiero yo quiero un carro ayúdame y luego el señor me dijo pues que quiere le dije pues yo quiero un lacrosse otra vez y sabe que hermano en diciembre yo estaba orando y le dije señor nadie me ha dado un carro yo voy a buscar y dijo que bueno que vas a ir a buscar entonces voy a buscar y hay unos carros que tenían millas de más de 50 mil millas y el costo del carro era más era como 27 mil dólares y dije wow yo no voy a pagar 27 mil dólares nada y todos los carros no me gustaban entonces cuando ya iba para allá estaba un carro allá estacionado que ni estaba todavía en el precio ni nada y le dije wow quien es y ese carro que está ahí dijo wow apenas no lo hemos visto eso fuimos a verlo el carro ese me enamoré le tuve que pedir perdón a mi esposa porque ya me había enamorado de otra cosa amén y dijo vamos a ver hermanos ese carro era 2016 me costó 20 mil y tenía 7 mil millas en ese carro leather todo todo I mean lo más I mean yo ya me voy para ir no no y le dije señor muchas gracias fue un milagro dice el que me lo vendió dijo wow ni tenía las license plates tuvieron que ordenar los license plates era como I don't know you know those kind of things I don't I don't know if it was a dealer I don't know I don't know what happened pero no podía creer la persona dijo wow you got a great deal and you know what gracias al señor le dije señor gracias pero no le digo eso hermano porque cuando una persona es fiel Dios lo va a bendecir nosotros tenemos grandes planes para esta iglesia y sabe que nosotros un día nos vamos a estar con el señor amén pero nuestros nietos nuestros hijos todo esto van a seguir adelante queremos lo más mejor para ellos gloria a Dios y en este momento yo quiero que que vamos a dar y en esta mañana para la honra y gloria del señor y más después les voy a dar un reto de esta campaña de que si podemos porque es muy importante de que los planes yo les voy a dar la visión que tenemos en los siguientes cinco años que queremos ver en esta iglesia incline su rostro vamos a hacer esta oración padre vinemos delante de ti y te damos gracias por la oportunidad que nos das queremos nosotros en este momento bendecirte padre y queremos que tú veas vengas a hacer la obra tú conoces señor tenemos que irnos más allá de lo que hemos estado dando queremos señor probarte a ti que tú eres fiel padre en el nombre de cristo jesús amén bendiga al señor en esta mañana levanto mis manos aunque no tenga fuerza levanto mis manos aunque tenga mi problema confiamos en ti cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas tú me das todo eso es posible todo eso es posible no levanto mis manos levanto mis manos levanto mis manos aunque no tenga fuerzas levanto mis manos aunque tenga aunque tenga mil problemas todo está en tu mano señor cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir comienzo a sentir el fuego no levanto mis manos no levanto mis manos adorando oh adoralece mañana oh y adorando mis manos y adorando mis manos aleluya aleluya cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos no levanto mis manos todo eso es posible todo eso es posible todo eso es posible todo eso es posible no levanto mis manos porque tu fidelidad porque tu fidelidad oh si tu fidelidad es grande tu fidelidad tu fidelidad es grande es grande tu fidelidad tu fidelidad incomparable ¡Gracias! ¡Gracias! Tu fidelidad Incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Claro es tu fidelidad Gracias Señor por dándonos la oportunidad de estar aquí en esta mañana En realidad has sido fiel con nosotros Padre Entre medio de todo lo que hemos pasado, nuestra jornada Señor estás con nosotros, nunca nos has dejado Perdónanos Señor si te hemos ignorado, perdónanos si hemos pecado Perdónanos Señor si en una manera nos hemos lejado de ti Queremos acercarnos Que este día sea el día donde vamos a cambiar De este día sea el día que nos vamos a dedicar Este es el día donde vamos a cambiar la situación, cambiar todo Para que tú vengas a hacer lo que tú quieras en la vida de nosotros Queremos adorarte y glorificarte en esta mañana A ti te damos la honra y la gloria Amén Gloria a Dios Aleluya Puede tomar su lugar, gracias Que bonito de sentir la presencia del Señor Amén Quiero también nomás animarles hermanos de que no se le olvide De seguir orando hoy este día Vamos a dar nuestras promesas de la campaña Así que de que podemos Pero yo quisiera en este antes de todo esto Vamos a decir nuestra declaración Porque es muy importante que no nos vayamos a olvidar De la declaración ¿Cuántos saben que podemos? Oh wow Hay unos que apenas pueden hablarlo Pero vamos a decirlo ¿Cuántos piensan que lo podemos hacer? ¿Cuántos saben que podemos nosotros hacer todo lo que es imposible? Amén Dice así Comprometidos podemos Podemos hacer todas las cosas a través de Cristo Podemos ser ilimitados e imparables Entonces podemos superar cualquier cosa Y podemos y lo haremos con Él y por medio de Él Que bueno que yo lo dije Ahora yo quiero que usted lo diga conmigo Amén Gloria a Dios Que bueno que me escucharon Pero mire hermano Yo quiero que lo diga personalmente Hablando personalmente Porque ¿Cuántos saben que sirvemos a un Dios grande? Un Dios que tiene todo Que es todopoderoso Amén Por eso debemos de nosotros creerlo Cuando los niños dicen Mi papá es más mejor que el tuyo Lo dicen con todo su corazón Cuando dicen los niños Mi papá es más fuerte que el tuyo Lo dicen con todo su corazón Así nosotros Nuestro papi Nuestro padre Es más grande de cualquier cosa Amén Ahora yo quiero que lo diga conmigo Dice Comprometidos podemos Podemos hacer todas las cosas a través de Cristo Podemos ser ilimitados Podemos ser ilimitados e imparables Podemos superar cualquier cosa Podemos y lo haremos con él Y por medio de él Amén Ahora yo quiero que lo haga como Como si en realidad lo cree Amén Con una actitud Para que el enemigo sepa que usted ya lo sabe Amén Dice Comprometidos podemos Otra vez Podemos hacer todas las cosas a través de Cristo Podemos ser ilimitados e imparables Podemos superar cualquier cosa Podemos y lo haremos con él Y por medio de él Amén Gloria a Dios Yo ya Eso Si fuera nomás el sermón Eso estuviera suficiente Amén Gloria a Dios En esta mañana Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes Hablando sobre la visión ¿Cuántos saben que la visión es muy importante? Amén ¿Cuántos de aquí pueden? Tienen Miro aquí en toda la congregación Hay unos que tienen lentes ¿Y por qué es que tenemos lentes? Porque sin ellos Wow Se miran muy diferentes Cuando me quité los lentes Se miran borrados No se miran claros Y la cosa es De que muy importante De cuando Cuando Tuve que oír por primera vez Para que Para Me chequearan los ojos Y me dijeron que iba a tener que utilizar Utilizar lentes Entonces Ay Indicando que ya mi visión no era igual El problema era Cuando ya cumplí los 40 O más de los 40 Cuando yo fui otra vez Me afectó cuando me dijo Vas a tener que tener bifocal Y le dije No Yo no quiero bifocal Dijo Vas a tener que Para leer Y Me dieron bifocal Pero qué bonito es Cuando Le dan lentes Que no tienen la línea Porque parece como que no tiene Bifocal Pero la razón por qué Tenemos los lentes O Y es que Empezamos La visión Ya no es totalmente Como era antes Pero siempre lo ponemos Nuestros lentes Porque queremos Todavía ver claramente La visión es muy importante Y quiero hablarles En San Marcos capítulo 10 Vaya conmigo allí Es muy importante De hablarles De lo que Hablaba O lo que aconteció En el En la vida De Martimeo Si va conmigo A Marcos capítulo 10 Ahí nos habla Sobre que Aquel que estaba Ciego Y luego dice La palabra del Señor Entonces vieron Vinieron a Jericó Y al salir De Jericó Él Y sus discípulos A un gran multitud Bartimeo El ciego Hijo de Timeo Estaba sentado Junto al camino Mendigando Y oyendo Que era Jesús Nazareno Comenzó a dar voces A decir Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Y muchos Le reprendían Para que callase Pero él Clamaba Mucho más Hijo de David Ten misericordia De mí Entonces Jesús Deteniéndose Mandó Llamarle Y llamaron Al ciego Diciéndole Ten confianza Levántate Te llama Él entonces Arrojando Su cuerpo Se levantó Y vino A Jesús Respondió Jesús Y le dijo Le pregunta Esto ¿Qué quieres Que te haga? ¿Qué quieres Que te haga? Y el ciego Le dijo Maestro Que recobre La vista Que recobre La vista Y Jesús Le dijo Vete Tu fe Te has salvado Y él Siguida Sí Siguida Recobró La vista Y seguían A Jesús En el camino Y queremos En este momento Cuando nosotros Estamos hablando Sobre esta historia Hay algo muy importante De ver aquí La visión Es necesario Sin ello Estamos limitados Si yo Si yo todavía Puedo ver Gloria a Dios Por ello Pero si me quito Los lentes Yo no puedo ver Claramente Estoy limitado Y lo que no me gusta Es cuando Cuando El teléfono O algo que necesito Que leer Si no tengo Mis lentes Yo no puedo leerlo Miro lo más Todo Borroso Y no es claramente Tengo que ponerme Los lentes Y nosotros Sabemos Que hay muchas Causas Sobre Sobre La Por qué la gente Se pone Ciego Defectos De nacimiento Hay enfermedades Que vienen Sobre la gente Que una persona Queda ciego Enfermedad ocular O daño ocular Daño A los ojos Daño A la cabeza Hay muchas áreas Como una persona Viene siendo Ciego Pero hay también Personas Que estamos O que están Ciegos Espiritualmente Y sabe Lo que causa Es el pecado Que es el que causa Una persona Que esté ciega Desobediencia Orgullo Orgullo Rebeldía Temor Y Incredulidad Estas son unas cosas Que causan Que una persona Esté ciega Dice la palabra El Señor No nos dice Cómo aconteció Bartimeo Estaba ahí Junto Al lado Del camino Mendigando Ahí estaba Era lo que Estaba haciendo Y luego Mientras que estaba Allí Mendigando Era una persona Rechazada Era una persona Pobre Discapacitado Estaba Estaba No estaba Consciente De lo que Pasaba Por medio De que no Podía ver Y él estaba A un lado Allí Mendigando Y mire Lo que pasa Pero un día Algo Acontece En la vida De él Que cambia Totalmente Su vida Él escuchó Él oyó Que vinía Jesús De Nazaret Inmediatamente Sin él Ver quién Era Jesús Yo pienso De que por medio De lo que Él había Escuchado Gente Hablando De los milagros Que hacía Jesús Escuchó Que Jesús Vinía pasando Y cuando Escuchó Que Jesús Vinía pasando Era la oportunidad Y a lo mejor Era la última Oportunidad Él no iba A perder La oportunidad Él no iba A perder La oportunidad De que a lo mejor Aquel que ha sanado Que viniera a sanar Lo que iba a pasar Por él Por ahí Y él también Quería ser sanado Y luego Vemos de que Cuando pasó Jesús Dice que Él clamaba Al Señor Jesucristo Jesús Ten misericordia De mí Ayúdame Ayúdame Ten compasión De mí Ten compasión De mí Ayúdame Y más Que le decían Que se callase Quiero decirle De que Más Clamaba Al Señor Ayúdame Estoy necesitado Estoy ciego Estoy enfermo Estoy limitado Ayúdame Y luego Dice la palabra Del Señor Que Jesús Le llamó Y cuando Jesús Lo llamó Le pregunta Algo que es Muy importante En la vida De él ¿Qué es lo que Tú quieres Que yo haga Por ti? El Señor Jesús El Señor Jesús Sabía de que Él quería Su situación Y a lo mejor Él quería ver Pero hay a veces Que Hay a veces Que hay personas Que están muy Confortables En lo que estamos Y a lo mejor No queremos Cambiar A lo mejor No queremos Ver algo Porque si Queremos más Vamos a tener Que dar Más cuenta Vamos a tener Hay más riesgos Si hacemos Queremos más Hay más riesgos Hay que hacer más Y estamos Muy confortables Perdón Confortables Aquí Y luego Nos habla Y nos dice Le pregunta ¿Qué es lo que Tú quieres Que haga Por ti? Y una cosa Que es muy Importante De lo que Él respondió Fue algo Muy importante Que recubre Mi vista Yo quiero Yo quiero Recubrir La visión La visión La visión Yo he experimentado Yo he experimentado En aquellos tiempos Lo que tú mirabas Jesús Lo que la gente Mira Pero algo pasó Que causó Que viniera a ser Ciego Y luego después No lo permitía Ser la misma Persona Pero cuando vino Jesús Le dijo Yo quiero Recuperarme Yo quiero ver Otra vez Como miraba Antes La manera Por qué Debemos De ver Que hay A veces Que nosotros Nos perdemos De la Nos perdemos Hermanos De las oportunidades Quiero decirle De todo lo que Usted tiene Dios le quiere Dar más Pero si usted No quiere más No le va a dar más Y mire La cosa es Que en realidad Queremos más Pero no queremos Más responsabilidad Y con más Viene más responsabilidad Y hay a veces Que nos enojamos Por medio De que Vemos Aquella persona Que Dios Lo está bendiciendo Pero queremos Que Dios Nos bendiga Como esa persona Pero no estamos Dispuestos Para nosotros A ser más Y ser más Responsables Y hay que nosotros Ver de que Dijo Yo quiero ver Otra vez Hay a veces Que Dios Cada uno de nosotros Tenemos visión Cada uno de nosotros Tenemos sueños Cada uno de nosotros Nosotros queremos Que cuando estábamos jóvenes Queríamos hacer Muchas cosas Pero como que En tiempos Se nos cabe Esa visión Que en los tiempos Se nos cabe Esa 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 ambiente Que tenemos Como que Ya no tenemos Esa fuerza Esa pasión Para hacer lo que Dios nos ha llamado Y nos ponemos Confortables Y por eso La pregunta Es esto ¿Qué es lo que Tú quieres Que yo haga Por ti? ¿Quieres quedarte En la misma Situación? ¿Quieres quedarte Ahí lo más Haciendo Viviendo Y morir Así como Los demás O quieres más? Y dijo Yo quiero ver Otra vez Yo quiero ver Como antes Yo recuerdo Cuando me salvé Yo quiero tener Esa pasión Cuando fue salvo Yo quiero tener Esa visión Yo quiero tener Algo cuando Fui transformado Estoy cansado De estar ciego Estoy cansado De estar en la situación Que estoy Yo quiero ver Otra vez Yo quiero tener Esa misma fuerza Yo quiero tener Esa misma emoción Antes Yo quiero ir A ganar almas Como antes Yo quiero predicar Como antes Yo quiero cantar Como antes Yo quiero hacer Muchas cosas Como antes Y dice Ay hermano Cuando me dijo Un hermano Una vez Dijo Ay hermano Usted espera Mucho de nosotros Yo ya estoy Viejo Y le dije Pero la Biblia Dice La Biblia Dice Dice No me dijo Él Yo ya estoy Viejo Yo ya no puedo Si me fuera Dicho 20 años Antes Yo tuviera Luz Dije Mira hermano La Biblia No dice Que Debemos De jubilarnos Ser fiel Hasta cuando Tenga 65 años O no dice Ser fiel Hasta cuando Ya estemos Cansados Dice ser fiel Hasta la Muerte Usted está vivo A lo mejor Muerto en el espiritual Pero está vivo No hay excusa Estaba viendo Y leyendo Cada persona Que Dios le llamó Que hiciera algo Ya tenía su edad Moisés Lo llamó Cuando tenía 80 años Para ir a rescatar A Israel 80 años Josué Pasó Al pueblo De Israel Ya cuando tenía Más de 60 años Todas estas personas Tenían sus edades Y cuando Dice uno Yo ya no puedo Pero la cosa Es esto hermano De que Yo no estoy Satisfecho Yo 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 Con mí Mismo Yo quiero más Yo quiero Yo quiero Hacer más Para la obra Del Señor Yo quiero que el sueño Que el Señor Me dio antes Todavía esté en mi vida Yo quiero estar Yo quiero ser una Persona que Que hace años Pasado cuando el Señor Me trajo a este lugar Que la visión Que Dios puso Para esta iglesia Se cumpla En el nombre De Cristo Jesús Y sabe que Se va a cumplir Conmigo O sinmigo Yo Así es la palabra Sinmigo Que bueno Que soy tejano Amén La cosa es esto Es muy importante No se va a cumplir Y yo prefería Estar involucrado Y decir Señor Utilízame Yo no quiero ser El mismo Que aburrido Son aquellas personas Aquí No aquí Pero en el otro servicio De personas que Apenas andan No he visto personas Que andan Y Parece que quisiera Darle unas buenas Amén Para que Se levante los pies Y siga adelante Hermano Dios anda Buscando personas Y la cosa es que Estaba Bartimeo Estaba cansado De su vida Mire Hay tres cosas Que causó El cambio En la vida De él Primeramente Era persistente Una persona Que quiere ver La visión Y decir Tiene que ser Persistente Persistente Siguir Todo el tiempo A hacerlo A movernos Y decir ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a ser terco Hasta que me diga El Señor Que no Hermano Yo estoy orando Por mis hijos Siga orando Por sus hijos Estoy orando Por mi esposo Siga orando Por su esposo Ay hermano Pero estoy cansado Siga orando Siga buscando Siga haciendo La obra Porque lo que Queremos ser Es queremos ver Yo quiero ver A mis hijos Que vengan A servir al Señor Yo quiero ver A toda mi familia Que sirva al Señor Yo quiero ver Que Dios haga Cosas maravillosas Siga 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 Gloria a Dios Por ello Y la cosa es Cuando le decían A él Que se callase El mal le decía Señor Ten misericordia De mi Y le decían Shh Callate La cosa es De que Era una persona Que estaba Persistente Si usted lo quiere Quiere ver usted Usted me va a escuchar Siempre Ahí viene el pastor Y quiere que vamos A edificar Y vamos a hacer esto Yo voy a ser Persistente Si usted quiere Oírme A predicar Y que no sea Persistente De lo que estamos Haciendo a la visión Venga a un funeral No voy a predicar Espíritu Santo Yo quiero ver Un movimiento De la obra Del Señor Y vamos a ser Persistentes La segunda cosa Porque le puso Atención El Señor Era eso Era determinado Yo estoy Determinado Que lo va a hacer Nada me va a quitar Nadie No me importa De que me digan Que me caiga Que me vaya a caer Yo no Yo no Yo no me voy a callar Yo voy a seguir En el nombre De Cristo Jesús Y que digan Que estoy loco Estoy loco Pero yo voy a estar Determinado Porque la palabra Del Señor Dice que si podemos Todo podemos En Cristo Jesús Pero no hay dinero No importa Yo estoy Determinado Si el me dijo Que lo va a hacer El lo va a hacer La cosa es De que Nos damos Por vencidos De cualquier cosa Que el enemigo Pone en frente De nosotros Pero hay que ser Unas personas Persistentes Hacer personas De que Determinados Y decir Hay que haber Un cambio Y quiero decirle Que eso Todo eso El Señor Jesucristo Empezó a ver En este hombre Que estaba ciego La última cosa Que le dio Era esto Estaba desesperado En la última Era oportunidad A lo mejor Que va a haber Otras oportunidades Pero yo no voy a perder Esta oportunidad Este domingo Va a ser el domingo Donde yo voy a ver La obra del Señor Porque a lo mejor El domingo que viene El Señor viene O algo pasa Yo estoy determinado Desesperado Que este día Va a ser el día Que Dios va a hacer El milagro En nosotros Gloria a Dios Por ello Una persona Que está desesperada Va a hacer cualquier cosa Para vivir Una persona Que a lo mejor No tiene con que comer Va a ir a buscar A ver donde come Cuando fui Cuando fui para Nicaragua Los hermanos Nathan Alfaro Y su ministerio Tienen un lugar Donde dan de comer A los niños Que viven en la basura Es muy triste Hermana Yo pienso A lo mejor Uno de ustedes Lo han visto Pero es una cosa Tan triste Fuimos a ese lugar Las casas Pobres Los niños Todo eso Muy gozoso Porque Salen de allá Donde está De la basura Porque andan buscando Cómo vivir No nomás de comer Pero buscan cosas De ahí en la basura Pero traen Los traen Y tomé fotos Y la comida Que le dan No es No es algo No es algo You know Que nosotros Podemos decir Que le damos A nuestros niños Frijolitos Y les dan arroz Y ellos muy contentos Ellos traen Sus platitos Y ellos ahí Miraba a los niños Y me daba Tanta lástima Pero ellos muy contentos El que está desesperado Va a hacer Todo lo posible Para recibir Lo que tiene Y quiero decirle hermano Que hay que nosotros Como iglesia No darnos por vencido No estar Nomás ahí Constante Nomás estar ahí Contentos En que estamos bien Y tenemos el aire Y tenemos El calentador Y tenemos La música No Yo quiero más Yo estoy desesperado Yo quiero más De la presencia Del Señor Si el Señor Viene y me habla Yo quiero más Que me hable Si Él ha venido A hacer cosas En mi vida Yo quiero más Que haga Yo estoy desesperado Yo quiero más Del Señor Jesucristo Y por medio De eso Dios Jesús se detuvo Y dijo Tráiganmelo para acá Tráiganmelo para acá Sabía que Dios Tiene plan Para todos nosotros Tiene visión Para usted Jeremías 29 11 dice Planes para Prosperarte Planes para No hacerte mal Planes para Darte esperanza Y futuro Pero no nos va A dar nada Si nosotros No estamos Desesperados O ser Persistentes Él no nos va A dar La pregunta Es que es lo Que tú quieres Yo te lo doy Pero que es lo Que tú quieres Tú tienes que actuar Dijo yo quiero Ver otra vez Como antes Y sabe lo que Le dice el Señor Vete Vete Tu fe Te hacerá Tu fe Te ha sanado You know Dice tu fe Te ha sanado La cosa Indicando De que Yo Sabe lo que Pasó Pasó Era cuando Lo miró Estaba Desesperado Persistente Estaba una persona Ya lista Dijo ya Él no más Necesita que alguien Lo va a empujar Y diga vete Dijo tu fe Te ha sanado Y dice que Inmediatamente Recibió Tu visión Y sabe lo que La cosa más importante De que dice Que después Siguió En el camino De Jesús Siguió A Jesús No se fue Y dijo Va va ya Dios me bendijo Yo ya me voy Hay un foto Que está Jesús Tocando la puerta En Apocalipsis De verdad Dice Que toca la puerta Y hay un foto Donde Jesús Está tocando la puerta Ustedes han visto Esta foto Pero hay otro foto Que tiene a Jesús Y dice Estoy tocando tu puerta No te he visto Desde que recibiste El income tax Del momento Que recibió La income tax Ya no vino Ya se fue Dios está Tocando nuestra puerta La cosa Ir Es muy importante Mire Cómo sabemos Qué es la visión Del Señor Dios tiene cosas Y luego Y luego La visión De Dios Qué es la visión De Dios Rápidamente Porque quiero Quiero traer Algunas cosas Dice Cómo sabemos Qué es visión De Dios Cuando es más grande Y mayor que Tú Eso es lo que Podemos hacer Eso no es visión ¿Saben? Les expliqué Yo Que Cuando yo miré Los edificios Que estaban En Phoenix Grandísimos Los edificios Las iglesias Grandes Todo eso 7500 personas Que caben En las iglesias Y se me hizo Tan grande Dije Que es Wow Pero cuando subí A la montaña Me dice el Señor Ve Ese edificio No es tan tan grande Porque tú estás mirando Como yo miro La cosa es De que Sabemos Que es de Dios Cuando es grande Y mayor que Tú Y luego dice Que es la visión De Dios Cuando es Imposible Para nosotros Ay hermano No puedo Gloria a Dios Que bueno que no puede Porque si pudiera No es de Dios Yo no sé Cómo le voy a hacer Hermano Es imposible Gloria a Dios Porque Dios Lo va a hacer Por medio de A través de De ti Hermano Yo no sé Si puedo cantar Yo sé que no sabe Cantar Entonces va hacia la cuna Usted creía Que iba a decir No Dios le va a dar Una voz bonita Amén Que es imposible Hermano Pastor Cómo Usted está hablando De que Dios No va a dar Y mire lo que No 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 Si es de Dios Es imposible Y sabemos Que es de Dios Porque si es posible No es de Dios La tercera cosa es Estás dispuesto A dar todo Por Él Si es de una visión Del Señor Yo estoy dispuesto Hermano De dar Lo que necesito Que dar Por esa visión Porque viene Porque viene de Dios La cuarta es Que esté grabado En ti No estoy hablando De tattoos Amén Pero que esté En la Ahorita unos van a ir Dicen El pastor dijo Y trae un tattoo Y que dice No Estoy hablando Del corazón Que esté grabado En el corazón En la mente Que diga Wow Y luego esto De traer Que le traiga La gloria a Dios Que no le traiga Gloria al pastor Que no le traiga Gloria a uno mismo Sino toda la honra Y la gloria Al Señor Jesucristo Que todo lo que vamos A hacer Va a ser Para él Y no para nosotros Gloria a Dios Y la otra es No puedes dejarlo Y no te deja No te dejará No te puedes Tú no puedes dejar Lo que Dios Ha puesto en tu corazón Y luego cuando lo quieres Dejar Él no te puede Dejar a ti Porque es de Dios Yo no sé Qué tanto tiempo Dios nos tiene Aquí en esta tierra Pero mientras Que estamos aquí Vamos a ver Una cosa maravillosa En el nombre Del Señor Jesucristo Hermanos Yo quiero ver Otra vez Yo quiero avivarme Otra vez Yo quiero ver Cosas maravillosas Otra vez Y miren Quiero compartir Esto con ustedes Esta visión De nosotros Es esto Queremos amar a Dios Dice Oh ese es simple Amar Quiere decir Lo más de Decir que te amo Amar Es comprometernos Completamente A Él En todo lo que Él dice Ahí estamos Para servirle Amar a la gente Debemos de nosotros Ser una iglesia De cualquier raza De cualquier persona De cualquier cosa Vamos a amarlos Con todo nuestro corazón Miren Miren De quitarnos De que somos Hispanos Y es todo No Sea chino Sea lo que sea Lo vamos a amar Hay que nosotros Hay que amar Hay que amar Las almas De ser personas Que vamos a abrazar A cualquier persona Que viene Con nuestro corazón Y decir Tú estás Aceptado En este lugar Aquel quebrantado Aquella persona Adicto A la droga Aquella persona Del matrimonio Los matrimonios Que han sido Quebrados Van a venir A este lugar Personas Que a lo mejor Han vivido Una vida peyor Que vengan aquí Que la vamos a amar Y luego Servir a las personas Nosotros vamos a hacer Una iglesia Donde vamos a Servir a nuestra comunidad Hay muchas cosas Que estamos haciendo A nuestra comunidad Es muy importante Queremos hacer esto Nuestras metas En estos seis meses Yo quiero que Yo quisiera que Tomara foto de esto Pero no son las metas Que yo quiero ver Primeramente Avanza de nuestra Tecnología La cosa de la tecnología ¿Por qué? Porque hay muchas cosas Yo no sé Cuántos de ustedes Tráeme mi teléfono ¿Cuántos de ustedes? Ya me mandaron Text ¿No me dejan solo? Uno dice Ay pastor Pero por qué ¿Por qué debemos De tener tantas cosas? Lo hacemos Cuando vamos a la tienda ¿Sabía usted Que cuando hasta Va a McDonald's Ahora puede ordenar Por medio De la Tiene una Una screen ahí Y yo Usted puede Ni necesita que ir A ordenar Ahí a usted Viene y lo mal Y luego Agarra su tiquete Y luego Le se lo da Y dice Hasta puede pagar Ahí Dice Ay pastor ¿Pero por qué? Porque sabe que Hay muchos de nosotros Ya no usan cheques Ya no me puede escapar Usted no se puede escapar Amén Porque dice Ya no traigo cheques Pues traigo nosotros Como hacerle electrónico Pero mire hermano Muy importante Yo no sé cuántos de ustedes Saben que nosotros Tenemos Tenemos un app Dice Ay hermano Pues yo no sé cómo Pero tienen Facebook ¿No? Yo no le sé mucho No le sé mucho A la tecnología Ah pero el Facebook Lo miro Pero tenemos nosotros Nuestra Nuestra app Ahí Ahí En ese app Ahí puede Escuchar Las predicaciones Usted ahí Tiene todos los eventos Todos los anuncios Hasta puede dar Online Usted puede dar Usted puede Si tiene testimonio O si quiere Petición Quiere orar Usted puede ponerlo ahí Ahí está Actividades del distrito Actividades del concilio general Todo eso está ahí Y si usted no sabe Cómo ponerlo Le podemos ayudar Otra cosa es Esto va a estar allá afuera Y vamos a Empezando el domingo que viene Si usted entra Y quiere dar Online You can go on here Y usted da Online Lo que sea Si usted trajo Lo que Es lo que queremos hacer Es lo que se está haciendo La otra vez fui a Iba para San Antonio Me paré afuera De Love's Para Para Me estacioné Y afuera Están Tienen un Un restaurante Y ese restaurante Ni uno Necesita que Bajarse del carro Ahí está Y se estaciona Y ahí está La máquina Enfrente Y ahí Enfrente Usted puede Hacerla En la máquina Y le traen Todo para el carro Dije yo Hasta Love's Wow Ajustes a nuestras Necesidades de medios Hablando sobre Las cámaras Y todo esto Participación Congregacional Yo quiero que Todos ustedes Sean parte de algo En esta iglesia Utilizar su talento Para esta iglesia Dios le ha dado Su talento Para que haga algo Y luego Adoración Dinámica Yo pienso En la adoración Es muy importante Mire Esas Esas cosas Que están ahí Lo de abajo Ya no Ya no Ya no Trabajan mucho Ya Ya esto Ahora necesitamos Algo nuevo Dice Pero Para que Sabe por que Porque si esto No tuviéramos luces No tuviéramos nada Y si escuchara Si mire Vamos a terminar O empezar Si hubieran Confundidos Es muy importante Nuestro liderazgo Entrenimiento De intensidad Yo quiero Yo quiero Empezar A entrenar A nuestros líderes Para que sepan Que es lo que Que van a dirigir El modelo De replicación ¿Sabe qué quiere decir eso? De aquellos que son líderes De tomar otra persona Para que sean un modelo Para que cuando Dios nos llame A otro ministerio Esa persona Va a tomar el mismo camino Y saber lo que está pasando La otra cosa Del evangelismo En estos cinco años Dice Ay hermano Pero queremos Porque nos va a tomar Cumplir todas estas metas Nuevas instalaciones De ADC Estamos trabajando Por la Abilene Dream Center Hermanos Ya tenemos personas Que se están involucrando Personas de negocio Allá En la comunidad Que quieren Andan buscando Por personas Que den dinero Para traer Para edificar Los nuevos edificios Para el Dream Center Ese es algo maravilloso Ese es el año De nosotros Salir de la deuda Queremos salirnos De la deuda Amén Estamos endeudados Más de 300 mil dólares De los edificios Y todo eso Queremos salirnos De ello Y luego Para tener también Suficiente dinero Para 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 Construir Nuestros nuevos edificios ¿Cuántos saben Y conocen Que podemos hacerlo? Queremos hacer De dar A misiones Ser el número uno De dar para misiones Amén Alcanzar A 10 mil Nuevas personas En 5 años Por medio Del proyecto 300 O Visión 300 Dice Dice pastor Es Ese es imposible Es porque es de Dios Y no de nosotros Y luego Queremos nosotros Plantar 10 Nuevas iglesias En 5 años Aquí tenemos Personas que pueden Podemos Predicar Pero hay Campuses Que podemos Nosotros tener Hay No hay iglesia En todas estas áreas Alrededor de nosotros En Snyder no hay Una obra española En Baird no hay Española De asamblea de Dios Todas estas áreas Merkel Todo Todo No Y nosotros queremos Ser grande parte De ellos Y luego Agregar 3 mil Nuevas personas A la iglesia Cuanto Cuanto lo pueden Creer Que en 5 años Podemos tener Más de 3 mil Personas Ay hermano Pero donde Me voy a sentar Pues no se siente Va a estar trabajando Gloria a Dios Mira hermano Diga Yo quiero Yo quiero Brother Brian Would you come Bartimeo Una vez Tuve una Tenía visión Podía ver Pero algo pasó Que lo causó Que fuera ciego Ya no podía ver Ya no miraba Las cosas igual Ya no podía ver Escuro Pero un día Sabiendo que Jesús iba pasando Otra vez Él tomó La oportunidad Y dijo Yo quiero Otra vez Yo quiero Ver otra vez Yo quiero Tener esa pasión El sueño Que Dios Me había dado Yo no quiero Otra vez Y sabe que Si yo no lo hago Dios va a poner A alguien más Yo no quiero Yo no quiero Que el Señor Me quite a mí Y ponga Alguien más Porque yo me Yo me estanqué Y yo no Y me puse ciego Y ya no podía Hacer nada Mire Aquí está Mi daddy Por muchos años Mi daddy sirvió Como pastor Activo Lo miraba Edificando Lo miraba Predicando Saliendo Predicero Líder Muchas cosas La cosa Que me platica Mi daddy Ay mi hijo Si yo tuviera Más joven Tener la fuerza Y la fortaleza Yo te hubiera Nada más Yo no hubiera Predicando Tener otra cosa Pero por medio De las enfermedades Ha sido difícil Lo ha limitado Yo sé Que en el corazón De él Como muchos De nosotros Queremos otra vez Ver Que yo me diera La fuerza Que yo me diera Hay que no quedarnos Como antes Vamos a ver Otra vez A lo mejor Mi padre No puede hacerlo Como hacía antes Pero él puede Orar Por mí Él puede animarme Él puede darme ideas Él me puede decir Mi hijo Él me puede ayudar En lo que pueda Y lo va a hacer Con todo su corazón Así debemos de hacer Yo quiero ver Otra vez Yo quiero ver Otra vez Yo quiero tener Ese ánimo Otra vez Señor Yo quiero tener Ese deseo Otra vez Otra vez Estaba yo mirando Estaba enseñando En las fotos De mí Cuando estaba muy joven Y se estaban riendo Y dije ¿Eres tú? Y así Esos eran Buenos tiempos Cuando estaba más joven No me quiero regresar Cuando estaba joven Pero lo que sí quiero Es tener la energía Cuando estaba joven Yo quiero tener La visión Yo quiero regresar Y ver otra vez Y mire hermano Yo vamos a hacer Algo muy importante Yo quiero Totalmente Todos ustedes Son parte de esta iglesia Usted viene a visitar Y dice Yo no paso Yo vengo a visitarle Yo no soy parte De esta iglesia Pero yo creo En la visión Que usted ha dicho Yo quiero orar por usted Pero yo quiero Que todos nosotros Hagamos una proclamación Delante de Dios Y decir Señor este día Yo quiero ser como Bartimei Yo quiero ver otra vez Yo quiero Yo no quiero perder Esta oportunidad Yo quiero comprometerme Contigo Yo quiero que todo Tenga en su corazón Yo quiero que pase Rápidamente Porque Va a empezar Otro servicio Pero yo quiero Y a lo mejor Que usted está De otra iglesia Pero yo quiero Que usted le diga Yo quiero ver otra vez Yo quiero tener Ese ambiente Yo quiero sentirte Otra vez Hombre es Cuán hermoso Su nombre es El nombre De que es Su nombre Con hermoso Su nombre Nada se va a dar Con su nombre Yo quiero orar Especial Para que Dios Le dé la visión Otra vez Que Dios Le dé la visión Otra vez Pase, pase, pase En este momento Con hermoso Su nombre es Pase hermano Pase, pase Con hermoso Su nombre Oh gloria a Dios En el nombre De Jesús Mi Ven Majestad Su nombre es Nada se va a dar Quán hermoso Quán hermoso Amén. El pastor, el pastor no le puede dar la visión, es Jesús que le puede dar la visión, yo quiero que le diga Señor, yo quiero ver, yo quiero recuperar mi visión, yo quiero otra vez ver, dame esa pasión que tenía antes, quiero ayudarle pastor para que se cumpla la visión que tú me habías dado a esta iglesia, en este momento, déjeme orar por usted, dígale Señor, yo quiero esa visión, déjeme orar por usted, Padre, en este momento te doy gracias por cada persona que está aquí, en una manera han llegado a este altar, por medio de que ellos quieren decir, aquí estamos, como ese Martimeo que estaba ahí Señor, le está necesitado, que en una vez él miraba, pero algo pasó en la vida de él que causó que viniese, eso, esa enfermedad a su cuerpo de no ver, de repente sabiendo, no sabe que tantos años estaba ciego, pero cuando se le vino la oportunidad, él tomó la oportunidad, queremos ser personas persistentes, desesperados, queremos ser personas Señor, determinadas, de decir, aquí estamos Señor, vamos a verlo cumplir, yo voy a ver lo que tú me has prometido personalmente, yo lo voy a ver en mi vida, lo que tú has prometido para esta iglesia, toda la visión, todo el propósito, yo lo voy a hacer, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, esta visión se va cumplir, esta visión se va cumplir, en el nombre de Cristo Jesús, ahora si comience a hablar, hable con el Señor, dígale aquí estoy Señor, abre mis ojos, yo quiero ver, quiero seguirte, lo que tú quieres de mí, lo que tú quieres de mí, aquí estoy, dame más fuerza, dame más fuerza, dame más ánimo, lléname de tu Espíritu Señor, lléname de tu Espíritu, tu voluntad, aquí estoy, ese ánimo que tenía antes Señor, aquí estoy, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, para cumplir, para cumplir, tu voluntad, estoy aquí, aquí estoy, para cumplir, tu voluntad, aquí estoy, aquí estoy, para cumplir, tu voluntad, aquí estoy, para cumplir, tu voluntad, como hermoso, cuán hermosos tu nombre es, Moremos que su nombre es En el nombre de Jesús vive Moremos que su nombre es Nada es igual a Él Moremos que su nombre es No hay otro nombre Yo quiero que nuestra meta para salirnos de nuestra deuda Y para empezar a edificar Lo vamos a hacer Yo necesito que usted haga un compromiso Diga conmigo, mira pastor, yo voy a dar mi tiempo, muy importante Pero yo voy a dar mi ofrenda y voy a aumentarlo Yo necesito personas que digan Yo a mi esposa ya lo hemos hecho De 100 dólares por decir Mi esposa está dando 100 Yo estoy dando 100 Pero yo quiero que ore con su cónyuge Y diga, Jani ¿Cómo le dice? Tomás no le diga vieja o viejo Amén Pero dígale Jani, mira, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a contribuir Vamos a hacerlo Si uno puede dar menos, si uno a lo mejor usted está soltera Y no puede dar 100 Dice, pastor, pero yo voy a dar 25 dólares Si podemos nosotros con 5 mil dólares por mes Que entre, aparte de la sorpresa De los diezmos, lo podemos hacer Podemos llamarle al Church Extension Plan Y decirle, mira, ya estamos listos Ya están los planos Ya están Yo quiero que ore Aquí se puede hacer Ore Hable con su cónyuge Hable con el Señor Y decirle Señor Si yo puedo dar 100, gloria a Dios Si puedo dar 50, gloria a Dios Si yo puedo dar 200, gloria a Dios Pero yo quiero compartir Usted va a ver, mire Usted va a ver un cambio de sus finanzas Usted va a ver un cambio de sus situaciones Porque Dios nunca nos deja Amén Un aplauso fuerte al Señor Gracias Mire ¿Cuándo lo va a recibir? Si usted lo puede dar hoy, está bien Pero siempre de En este We can Y allá está Esa cajita If we can bring that over here We can bring it right over here Pero este mes Lo vamos a hacer Que Dios me los bendiga En esta mañana, hermanos Gloria a Dios Amén Amén Amén